Si no, ya emprendao como esto la voz Conectao con los dos en Nueva York La disco en Falle que ya hace calor Ale, ale, ale Combinado los técnicos en la camisa Una nota loca que a mí me hechiza Como te explico, viajo sin ver Ale, ale, ale Echale un poco más del jarabe El braico de Ina Jolie Ranger Nunca se nos acabe el link Ale, ale, ale Tengo el piqui, piqui por las percoses Acostumbrado a que las gatas me acosen El bouncer me mandó a pagar el blunt Ale, ale, ale Prende Ale, ale, ale Prende Con mi coro bacano, fili en la mano Hasta la bailan hasta los asianos Colombiano, argentino, africano Chile, hondura, cubano, peruano, venezuela y todas las naciones España y México cantan mis canciones Saludos a mis fans, Dios no me los abandones Tú puedes llegar si tú te lo propones El chale un poco más del jarabe El braico de Ina Jolie Ranger Nunca se nos acabe el link Ale, ale, ale Tengo el piqui, piqui por las percoses Acostumbrado a que las gatas me acosen El bouncer me mandó a pagar el blunt Ale, ale, ale Ale, ale, ale Si no, y emprendao como esto la voz Conectao con los dos en Nueva York La disco falla que ya hace calor Ale, ale, ale Combinao los técnicos en la camisa Una nota loca que a mí me hechiza Como te explico viajo sin ver Ale, ale, ale El chale un poco más del jarabe El braico de Ina Jolie Ranger Nunca se nos acabe el link Ale, ale, ale Tengo el piqui, piqui por las percoses Acostumbrado a que las gatas me acosen El bouncer me mandó a pagar el blunt Ale, ale, ale ¿Qué haces tú? Durán de Cosa Ego Spanish version Por si acaso viene a hablar mierda, cabrón Ego Spanish version Ale, ale Conmigo conmigo, manita Ale, loco me diría así Ale, ale, ale John Trapp Volta, coming through Joseph Pugh New Generation Coming through Ale, ale, ale Dímelo, Roger Dímelo, Beñé Que el pico está en frente Ale, ale, ale ¡Ale! Ale, ale, ale Ale, ale Ale, ale, ale Dímelo, beñá